Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Nando, soy el gerente de aquí de la Sepulsa de la Panera de Coyoacán. Les hacemos una invitación a que conozcan nuestra panadería, que es un pan 100% artesanal. Una de sus especialidades son las conchas, que tenemos de tres sabores, que tenemos de concha de almendra, concha de cocoa y concha de nuez. De ahí en fuera, pues también manejamos nuestro pan salado, que está hecho de un prefermento polish y es 100% vegano. Los invitamos también a conocer nuestra carta, que es un menú físico. Por la mañana, de 8 de la mañana a una, tenemos los desayunos, a los cuales los invitamos a conocer nuestro huarache de nopal, los chilaquiles poblanos, nuestros huevos a la veracruzana, que son muy típicos de aquí, de nuestro establecimiento. También manejamos una carta de café, somos un café de especialidad. Y manejamos tres áreas. Manejamos la parte de afuera, tenemos una terracita y tenemos salón, la parte de afuera y terraza, somos pay-friendly. Hacemos una invitación a que nos conozcan. Nos encontramos en Londres 147, del Carmen Coyoacán, con un horario de domingo a jueves, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y viernes y sábados, de 8 de la mañana a 11 de la noche. ¡Gracias!